Hola, 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 hola No venga, hola Hola, hola, hola Pero te lo robo Es completamente nuevo ¿Han traído queso? ¿Y mantequilla? Queso, queso, queso Porra ¿No te estaba quedando? Me lo inventé lo de la mantequilla Botán a escuchar Mañana llega el chocolate, chicos ¿De verdad? ¿Es de verdad o no? Sí Pero han dicho por el pinganillo Y la luz de tu mirada en todos los brazos ¿Me vas a colgar la peluda? Marisol Marisol, confirmanos que Por hacerte un homenaje nos vas a regalar chocolate Marisol, ¿por qué haces canciones tan complicadas? ¿Me has visto con la peluca? Con Vicky Con la peluca Te he visto, te he visto, hijo ¿De qué? ¿De aquí? Le digo, yo es que con la peluca disfrazado Y yo ¡Pum, pum, pum! ¿Eh? Pues voy a por la peluca Me han hecho bailar, pegarle a las bolas De la peluca de la peluca A darme palmi Así Con mami A tu broken heart Pero todo el rato Ya llega un momento que estaba incómodo Y yo en plan Vamos para... Te juro Digo que yo Me queda bien el pelo rubio platino ¿Sí? ¿Me has visto? Tengo que ponerlo en el pelo ¿Estás guapísimo? Pero... Yo he dicho Cuando me pongo peluca Yo me disfrazo Me transformo ¿No me pongo magos? ¿La noche me confunde? Pues hombre Hombre, porque me había dicho Lanzarrona. A ver si te crees que yo soy tímido cuando me ponen la peluca. No, 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 no. Harmonías. Solo está Flavio mirando el piano. Y yo así. En plan lleno, ¿no? Así mi abierta. No, no, no. Me voy. ¿Le he hecho azúcar? ¿Un álbum o no? Yo le he hecho un poco. ¿Un poquito de azúcar, no? ¿A qué? ¿De morero? ¡Morero un poquito! ¿Por qué? ¿Está riendo de nosotras? Integrales. Se traigo la peluca de verdad, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? Me está mirando a mí y está así. No sé de qué se ríe, la verdad. Me está poniendo una cara que siento yo. En plan vieja y en plan cabello. No, yo estaba... 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 No, yo me meto el papel. ¿El qué? Yo estoy empapado de verdad cuando lo hago. Ay, sí. Un poquito, bastante. ¿Cuánto lo pongo si quiero hacer lo mismo que tú? No sé. Lo sé. A ti no era. Egos típica. Yo? Forma que yo. ¿Qué es lo que habla? Chicos, hay una puerta. Ve. Hola, 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 hola. Es súper rico. Vamos a probar la que está bueno. Rafa. Con sorpresilla. A ver, esto mola un montón y te ayude en el baño. No, pues muy bien, porque todavía no ha dejado. No? No. Haz tú uno de estos. ¿Quieres comerte eso con vosotros? Una tostada. ¿Quieres este? Me voy a uno. ¿Qué? Está todo bueno, eh. Esa es mi meta. Sí, no, no. No ha conseguido. No ha conseguido. No ha conseguido. Oye, huele a quemar. Un aplauso para Samantha que ha podido cagar, joder. Bravo. Bravo. Las piernas de los muchos. Las piernas de los muchos. Me dio escasos. Cuida de ahí como en el pese, eh. Yo voy a conocer que a tu beso me ve loco, eh. Estábamos así con el pelo. No se te baña. No se te baña para poder. No se te baña para poder. Mira, pues yo te voy a copiar. No han toado. Te he tirado solo ahí. Eh? No se te baña. Recogí de la cuella. Ponedlo en pareja. Cogeis la dos cuella por aquí. Pone el... Ahí. Un poco de grasa. Ahí. Cuando estés morao... No soltáis. No soltáis... Ya hacéis un... Ya vente de vas a recogerlo. Esa mía, mira. Desde el ce, mira, mira el momente. Toca, toca. Todos desde el ce. Podemos pedir. Sí. Yo no tengo miedo. No me... En una pelea no tengo miedo. Ayer llorando dentro, luego riéndome con Rafa pidiendo chocolate, ahora llorando y dentro salgo muertas de risa, creo que de aquí no voy a salir muy bien, voy a salir peor que como entré y mira que ya entré, ya toca ahí está, voy a intentar cagar, me voy a concentrar, cagar, 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 cagar. Mierda, la he hecho muy bien, heces, la he hecho muy bien, ha entrado muy bien, diarrea, focaliza, no, no, tranquilo, estamos delicados, pero te has reído, no, 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 mucha fibra, intestinos limpios, mierda otra vez, no, a ver si ahora estoy practicando y sí, pero... Te veo preparada. Creo que está súper centrada. Bueno. Quedan 5 minutos. ¿Para qué? ¡Mierda! Que quería cagar. Joder. Mi corazón. ¿Qué cantos cogerías se denominan? No lo sé. Me voy preparando. Me voy preparando, ya lo he pensado. No lo sé, no lo sé, tendría, es que... En que ahora por un lado digo, claro, por un lado digo que quiero hacer algo de mi rollo, pero por otro lado digo, ya hiciste algo de tu rollo en La Galacero, ¿sabes? Tienes que demostrar por qué estás aquí. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Y eso qué sería? No lo sé, es que ese es el problema, te lo juro por Dios que no lo sé. Espero, espero que no me nominen. Por favor. ¿Pero esta semana nominan ya o no? ¿Sí? Claro, lo llamo. No, y me dijo Eva que esta semana no nominan. Esta semana no expulsan. Ah, esta semana nominan y para la siguiente, la para siguiente ya me voy a mi casa. Esta semana es como que nominan. No me hace gracia. No. No quiero. La cosa es disfrutar de esto, ¿sabes? Y en una semana no te da tiempo de disfrutarlo todo. Estás como cogiendo el ritmo. A ver, ¿sabes? Eso es lo positivo. Mínimo estemos aquí dos semanas. No me da. A mí tampoco. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más.